Hoy fue un día muy productivo, se vieron aspectos muy importantes, se vieron aspectos de profesionalización, se vieron aspectos de lo que es la educación y lo que se está trabajando de evaluación para entregar premios a los mejores profesionales de enfermería en México y también un reconocimiento a los que trabajan la investigación en enfermería en México, de todas las facultades y escuelas de enfermería, que conformamos 585 escuelas en todo el país. Para esto, pues citamos en la mañana, toda la mañana de 9 a 2 de la tarde, trabajamos en una forma de asamblea, se llegaron acuerdos muy importantes como es continuar con la profesionalización, mejorar los programas educativos y buscar la excelencia de la enfermería. ¿De qué entidades visitaron aquí? Estamos de todo el país, desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Baja California, el centro del país, Guadalajara, Zacatecas, Nuevo León y bueno, yo creo que toda la ciudad de México, tenemos todas las entidades del país. Cada tres años se hace una elección y se toma protesta y se hace un congreso donde concluye el presidente de la federación. Cada año hacemos un congreso nacional para reunirnos las facultades y escuelas. Pero esa tocó en Aguilaredo, pero toca con la parte que es la toma de protesta del presidente que entra a tomar por tres años, pues ahora sí la rienda de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería, que es un servidor. Mañana me tomará la protesta nuestro presidente municipal y estará nuestro rector para también hacer una apertura del congreso, donde tenemos visitantes del congreso como es Calixta Roy, que es la enfermera más famosa del mundo. Tenemos un polente chileno, una polente salvadoreña, una polente de Estados Unidos, una persona cubana. Y bueno, esto es un enriquecimiento porque hablamos de Latinoamérica y Estados Unidos, que abarca los avances que tienen en otros países, utilizarlos también en este tipo de eventos. Nos llevamos mucho conocimiento y vemos las experiencias y los contactos que podemos hacer para seguir creciendo en la enfermería.